Hola Squad, ¿cómo están? Squad, bienvenidos a un nuevo video para el canal, donde hoy estamos muy tristes, porque chicos, hoy volvemos con los videos y pues chévere y todo, pero también estoy especialmente de apoyo porque yo no hago nada, ¿cierto? Bueno, pues tristes no, pues contentos porque volvemos a hacer nuevamente videos, video reacciones y pues chicos, es que hemos estado ausentes por motivos de trabajo también, por parte mía, José, pues yo relajado, entonces chicos, pues cada vez que tengamos espacio, pues venimos a hacer video reacciones, entonces chicos, no olviden darle a like, suscribirse, activar la campanita de notificación y hoy vamos a estar reaccionando a Fernan Flom, por ahí en un comentario nos lo pidieron, entonces pues estuvimos revisando videos y vamos a ver que... No sabíamos a qué video, no, porque eran muy los buenos o los viejos O los viejos, pero entonces queremos reaccionar a uno que nos llamó la atención, que se llama para los haters, Fernan Flom X Bambi, entonces pues vamos a ver de qué se trata, no sabemos absolutamente nada Yo dije Ah, bueno, pues ustedes sí, pero yo no, entonces chicos, no siendo más Comencemos Ya le olvidamos, sí Ya no es en YouTube Ay, chicos, ya estamos muy cerca de llegar a los 300, ¿no? Sí, ya casi, ya casi Tonto, estúpido, mamahuevo, tu mamá es hombre, te pintan las uñas ¿Me lo estás diciendo a mí o qué va a andar bien? Ah, no, 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 son comentarios haters que me pone la gente, pero o sea, ya sé acostumbrar Pero mira, ahora que lo pienso, verdad que nunca les has dicho nada a los haters Hater, ¿y es que por qué lo han hatido tanto? Pues porque él, o sea, es que tiene muchos haters por el tema también, bueno, algún tema, una parte porque él se fue de YouTube, entonces le tiraban harto hate por eso Ah, bueno, ese man tampoco lo conoce, no, ese no sé quién es Es el Bambi, debe ser El cantante de, de, bueno, jamás Pero las ganas nunca me han faltado Ya te cambié de curiosidad, ¿qué quisieras decirle? ¿Te parece si lo hago en una canción? A ver, ya voy a dejar el teléfono por aquí Ah, la canción subió, cien mil pistas en un minuto Cuarto Es que ustedes la saben, ¿no? Uy, no Es José muy friki Bueno, a ver, voy a escucharla porque yo no voy a ver No me gustan mucho las animaciones No, ya veo que en la vida ajena te parece entretenida Eso me indica que no tienes una vida Porque estás perdiendo el tiempo comentando tonterías Existe el bien y también existe el mal Para mí tú representas a la negatividad Y como dice la creencia del yin yang Debe haber un equilibrio universal Te hizo falta evolución Porque actúas como simio Y es que tu comportamiento no... ¿No sabe qué es el yin yang? Ñon Pues ñon El yin yang es el bien y el mal Por eso está representado en blanco y negro El yin es el bien y el yang es el mal Sí, como sea Son apuestos Y como dice la creencia del yin yang Debe haber un equilibrio universal Te hizo falta evolución Porque actúas como simio Y es que tu comportamiento no tiene ningún sentido Aunque un mono creo que razonaría Y al no conseguir lo que busca se retiraría La envidia te corrobe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaría atención No, porque no me entenderías nunca una explicación La envidia te corrobe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata Eres sincero a la izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Y tus comentarios no tienen ningún sentido Y tu comentario no tiene ningún sentido Y tu comentario no tiene ningún sentido ¿Ves? Si eres un hater Dime lo que se siente Cuando tus argumentos Los ignora tanta gente Claro Si es que a lo que dices Podía llamársele argumento Yo le llamaría excremento Diarrea mental Es un hater Es un hater Hablar por hablar Sin antes reflexionar Te prestaría atención Si criticaras en buen plan Pero el odio y la envidia Muy dentro de ti están El olor de tu frustración Logro percibir El aroma en el fracaso Va saliendo de ti Y no es que yo me crea Más que tú Nada de eso Pero no ando insultando Solo porque no progreso Ni gente me dirá Que no te dé Ni una pizca de importancia Porque ya conocen tu ignorancia Esta canción es para que sea evidente Que tu forma de actuar No es muy inteligente La envidia te corrobe Te envenena, te mata El odio sin sentido Te hace ser una rata No te prestaré atención No, porque no me entenderías Nunca una explicación Estar, te rana El odio sin sentido Te hace ser una rata Eres un cero a la izquierda Izquierda, izquierda Y tus comentarios Yo los mando a la mierda No, no te jajajaja Tú tampoco me agradas Pero mientras tú te frustras Mi mente está relajada Parece ser que atención Es lo que necesitas Y por eso con cualquier persona Vas y te descritas Chillas y te quejas Siempre como una rata Y andas por el internet Hablando solo Cada comentario que te escribes criticando Es más ignorado que ese anuncio que en la tele está pasando No, pero es verdad todo lo que está diciendo Bacana la letra Así que no te esfuerces Igual tu comentario es porquería Desde antes que lo le haces Debes buscar algo que hacer Para que te entretengas Te recomiendo leer Así de paso Mejoras tu ortografía Para que al menos aprendas a escribir correctamente groserías Te lo digo sinceramente Qué lástima que tengas tanta caca en la mente Le dije que te corroete Envenena te mata El odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaré atención No Porque no me entenderías nunca una explicación Te envidia, te corroete, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata Y eres un cero a la izquierda Y tus comentarios yo los mato a la mierda El odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaré atención No Porque no me entenderías nunca una explicación Envídate, te corroete, te envenena, te mata Estuvo buena la canción, ¿no? Sí Sí, directo de animación rollo Ya entiendo Ah, pero Estuvo muy buena la canción Espero les haya encantado esta video Reacción súper épica, chicos Y ya saben, chicos, no se les olvide suscribirse A tirar la campanita de notificaciones Para recibir notificaciones de nuestra video reacción De la tele de novedad No, bueno Sí, chicos, muchas gracias por el apoyo Por estar aquí siempre con nosotros Por todo Y chicos, muchas gracias por todo De nuevamente Estamos muy contentos porque vamos subiendo poco a poco Y nada, chicos No siendo más Hasta la próxima Y chao